Audiencia de Pulso, seguimos desde el encuentro subregional de Catatumbo. Les tengo un invitado para entender también qué es el Acuerdo de Paz, más allá de lo que están conversando hoy las comunidades. Joani Mejía es el líder de la emisora de paz de convención y le voy a pedir a él que me explique eso qué significa y cómo parte y cómo nace esta emisora. Bueno, las emisoras de paz están establecidas en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En el punto 6.5 se determinó en herramientas de comunicación y divulgación que se tenían que crear 20 emisoras con el fin de que en estos medios de comunicación se hiciera pedagogía del acuerdo final. Sobre qué es el acuerdo, qué se ha hecho en la región en materia de implementación del acuerdo y esto se hace a través de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, los gremios y por supuesto la institucionalidad. Entonces, esta emisora de paz de Radio Nacional de Colombia Convención hace parte de las hasta ahora 16 emisoras de paz que están al aire. Faltan cuatro emisoras para completar 20 que según el acuerdo final deben ser este número y que son administradas, dirigidas por la Radio Nacional de Colombia. Entonces nosotros nacemos del acuerdo final y nuestro objetivo es hacer pedagogía sobre el acuerdo a través de espacios informativos, culturales, musicales, tipo magazine pero también a través de programas que nosotros llamamos especializados para explicar lo que es el acuerdo final. Bueno, justamente vamos a ir como paso a paso. Paso a paso ustedes lo ven con la chaqueta de la Radio Nacional de Colombia y detallemos un poco ese papel del sistema de medios públicos. ¿Cómo entran a ser parte, las frecuencias, tienen un programa, funciona toda la emisora? Un poco ese detalle. Bien, nosotros tenemos una programación, la emisora de paz hace parte del sistema de medios públicos y hay emisoras descentralizadas que no son de paz pero pues estamos las hasta ahora 16 emisoras de paz. Tenemos programación, que tenemos informativo, tenemos programa de cultura, de diálogo, de reconciliación, un programa que se denomina encuentro de paz que es donde expresamente explicamos los temas que tienen que ver con cada uno de los puntos del acuerdo final y también tenemos programación dirigida a los campesinos de la región, todo enmarcado en lo que es la implementación del acuerdo. Entonces, como parte del sistema de medios públicos también hacemos contenidos no solamente para la Radio Nacional de Colombia sino hacemos contenidos para televisión, para Señal Colombia, canal institucional y también texto para la página web de Radio Nacional de Colombia a través de diferentes productos como podcast, hacemos también productos audiovisuales para montar en las plataformas digitales de Radio Nacional. Entonces, pues dirigidos por RTBC, por el sistema de medios públicos por Radio Nacional, hacemos ese acercamiento con las comunidades, en nuestro caso, la zona del Catatumbo. Bueno, ahora vamos hacia ese lado. La emisora de la zona del Catatumbo se origina o origina su señal desde Convención. ¿Por qué ese municipio? ¿Qué facilidades tiene? Y aprovechemos y hablamos de Convención. Bueno, Convención es un municipio que es la puerta de entrada del Catatumbo, es un municipio que se destaca por la producción de caña panelera y que, bueno, históricamente, como los demás de la región, afectado por el conflicto. Entonces, hace parte de uno de los ocho municipios de la subregión del Catatumbo enmarcados en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y la llegada a Convención, digamos que es asequible desde Ocaña, porque de Ocaña a Convención la vía pertenece al Estado, es de Invías, y pues facilita el acceso de equipos, de personal y entonces pues se escogió Convención. ¿Quién escoge? Las emisoras. La Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación, el CECIVI, escoge en el municipio y una vez el CECIVI escoge en el municipio, se tiene un año para que la emisora empiece a funcionar, que salga al aire una vez escogido el lugar. Entonces, aquí se escogió Convención, que hace parte del Catatumbo, pero también de la provincia de Ocaña, lo que se denomina culturalmente la provincia de Ocaña. Es un municipio que tiene unos 15.000 habitantes, 5.000 en el casco urbano, y que es un municipio, su mapa es alargado, entonces llegamos hasta la frontera con Venezuela. Entonces, tenemos no solamente la población campesina, sino también tenemos parte de la población motilón barí. Entonces, es una diversidad cultural que tiene el municipio de Convención, además de que es sede de la emisora, nos han recibido muy bien, la gente entiende lo que es la llegada de la radio pública aquí a esta parte de Norte de Santander, pero trabajamos con todos los municipios de la subregión, con todos los municipios PDET, y también nos buscan para lo bueno que tiene el Norte de Santander, y quieren mostrarlo a través de la Radio Nacional de Colombia, Emisora de Paz. Entonces, digamos que esa es la dinámica que nosotros manejamos. Tengo un técnico y cinco periodistas, eso es lo que conforma el equipo, que somos gente aquí de la región. Bueno, para este momento, ¿ya cuánto tiempo lleva funcionando la emisora? Y según el acuerdo, ¿cuánto tiempo va a tardar o ya queda definitivo? Bien, esta emisora lleva cuatro años, desde que nosotros iniciamos en el 2020 en plena pandemia, el 13 de agosto de 2020 iniciamos. Después de los dos primeros dos años, nosotros tenemos que cumplir en algunos de nuestros programas, según el acuerdo, con un programa de tercios, es decir, que en nuestros programas tenemos que darle participación a las víctimas, a las asociaciones y al Ecomún. Nosotros duramos cuatro, llevamos ya cuatro años, pero se puede ir renovando la, digamos que la forma de trabajar la emisora. Esto también está explicado en el acuerdo para que Radio Nacional siga administrando las emisoras. Esto se puede alargar, ¿sí? Porque se puede ir renovando, entonces, hasta el momento pues llevamos cuatro años, pero pues con posibilidades de seguir, porque de todas maneras se vienen otros acuerdos, están en marcha aquí en la región otros acuerdos, que pues en gran medida han favorecido a la región, porque se ha desescalado el conflicto de manera sustancial, eso hay que reconocerlo, entonces, creemos y queremos que la emisora siga funcionando en beneficio de las comunidades, porque además nosotros hacemos contenidos amigables. No nos interesan los contenidos de alto impacto, porque pues de eso se encargarán otros, pero nosotros manejamos esto, lo que tiene que ver con lo bonito que tiene la región, con lo bonito que tiene el municipio de Convención. Bueno, además porque justamente en los días pasados, el presidente Gustavo Petro pidió extender un poco ese plazo para la implementación, que seguramente afectará todo esto. Joani, ustedes que estaban en los territorios, ¿qué notan de las comunidades? ¿Qué quieren o qué les hace falta sobre la pedagogía justamente del acuerdo? ¿Qué quizá no está tan claro desde el lado del gobierno sobre cómo les beneficia a ellos lo que se firmó en La Habana? Bien, los beneficios se dan siempre y cuando se dé la implementación de ese acuerdo, se han visto avances, últimamente pues también la gente está reconociendo que se ha avanzado en la implementación, que pues es muy lento porque los recursos y demás, pero la gente se ha visto beneficiada. Los alcaldes de los municipios PEDER son satisfechos de ser PEDER, y yo me he dado cuenta que los alcaldes que no son PEDER quisieran ser PEDER, porque definitivamente sí se les ha hecho una inversión a estos municipios. Nosotros llegamos en un momento donde había pandemia y la gente estaba escuchando radio, fue una ventaja para nosotros. Entonces, ventaja porque de todas maneras, también hay que decirlo, cuando se estaba moviendo el tema del acuerdo final en La Habana, muy poca pedagogía se hizo en la región. Entonces nosotros llegamos a encargarnos de esa partecita, tal vez dos años después de firmado, pero de todas maneras hemos servido para enseñarle a la gente lo que en su momento pues no se hizo, por algunas circunstancias, pero nosotros llegamos a hacer esa pedagogía, porque la gente inicialmente pues desconocía el acuerdo que era, tal vez por la lejanía, las dificultades de la conectividad, pero nosotros llegamos a eso, a hacer esa pedagogía que inicialmente pues no se hizo. ¿Y hoy le creen al acuerdo en esos territorios lejanos, quizá las personas que no están en estos espacios participando, cómo están allá los campesinos, las mujeres rurales, todos los que están representados aquí pero que quizá no conocen de estos espacios, ¿creen en el acuerdo en lo que está pasando? ¿Ustedes qué sienten cuando van y están en territorio? Cuando estamos en territorio la gente sí confía en la implementación, en que se haga, no en desfallecido, siempre están esperando que se les cumpla, siempre reciben lo que se les da poquito o mucho, pero nunca van a dejar de tener la expectativa de que es una circunstancia que va a permitir vivir en paz aquí en la región. Entonces viven en constante expectativa, pidiendo porque pues sabe, la gente no deja de pedir, de esperar que se le cumpla, pero digamos que eso motiva a la gente para que no se desanime y esperen el cumplimiento de este acuerdo de los otros que puedan llegar y que estén en camino. Entonces la gente tiene muy buena expectativa, los campesinos, las asociaciones, es una zona donde también históricamente ha habido movilizaciones de campesinos, de comunidades, pidiendo todo esto que hoy en día pues de alguna manera les está llegando. Entonces ellos tienen como muy buena expectativa en todo lo que tiene que ver con la consolidación de la paz aquí en la región del Catatumbo. Giovanni, y cierro con una cosa y es los periodistas. A lo largo de todo el conflicto de hacer periodismo fue muy complicado, muy riesgoso para los periodistas regionales. Hoy, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cambió esa sensación? ¿Es más sencillo? ¿Disminuyó el miedo? ¿Cómo se sienten ustedes? La verdad hay que decirlo, nos sentimos muy bien, porque aquí se deja de hacer periodismo. Y yo pues viajo a Bogotá a algunas capacitaciones y cuando les cuento esto, la gente como que se extraña porque esperan que en el Catatumbo uno no viva en constante riesgo. Yo todos los días viajo de convención a Ocaña, nunca me ha pasado nada como periodista, allá van colegas. Se puede hacer periodismo, ¿sí? Y de alguna manera los actores armados también han entendido aquí en la región que se debe dejar hacer periodismo. No tenemos ningún tipo de inconvenientes. Yo puedo que vaya una rueda de prensa al ejército, a la policía, pero también he estado en otras circunstancias donde las insurgencias han secuestrado y entregan gente y me invitan, pues yo voy. Eso quiere decir que se puede hacer periodismo y que lo estamos haciendo de manera equilibrada, que eso es una ventaja y por eso nos invita tanto el uno como el otro. Entonces, nos dejan hacer periodismo, yo tengo que reconocer eso también, que pues muy astigmatizado el nombre de Catatumbo, pero nosotros aquí, en la región, podemos hacer periodismo. Pero y con eso que me cuenta también, ¿dónde está la línea o el riesgo de terminar siendo amplificadores de lo que los grupos armados quieren y que no deberíamos tampoco dejarlos? Claro, nosotros asistimos a las ruedas de prensa institucionales o todo lo que tiene que ver con el cubrimiento periodístico, pero de todas maneras, aquí en la región, los periodistas, por muy apartados que estemos, manejamos una ética y somos de un criterio muy serio, entonces es difícil que nos dejemos manipular. Entonces, considero que aquí en la región se hace un buen periodismo serio, un periodismo equilibrado y que sin necesidad de pasar a líneas peligrosas podemos hacer un trabajo bien hecho y mis colegas de aquí en la región considero lo vienen haciendo de esa forma y eso nos protege, eso nos defiende y eso también nos genera la credibilidad de la opinión pública y también de todo el mover que hay aquí en la región. Nada más que trazar esas líneas puede pasar en cualquier lado, no tienen que estar acá, nos puede pasar a todos. Giovanni Mejía, líder de la emisora de Paz de Convención aquí en la zona del Catatumbo, uno de los ocho municipios PDET que tienen representación hoy aquí en este diálogo subregional. Muchas gracias por estos minutos para Pulso. Gracias a ustedes, gracias a Pulso por venir a visitarnos, están invitados a la emisora de Paz de Radio Nacional de Colombia en el municipio de Convención, municipio panelero y pues gracias por querer visibilizar todo lo bueno que hay en esta región porque aquí lo que hay es cosas positivas y muy buena esperanza para la región del Catatumbo. Sigan conectados a todo lo que les estamos contando aquí desde Ocaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!